Son indiscutiblemente una de las parejas más atractivas, exitosas y estables de Hollywood. La guapísima australiana ha revelado cuál podría ser la clave para un triunfante matrimonio. Y es que en un mundo tan tecnológico como en el que vivimos, Nicole Kidman y su marido Keith Urban han decidido no comunicarse a través de mensajes de texto. No es ningún secreto que sus apretadas agendas los llevan por distintas partes del mundo o por separado, sea por los rodajes de la actriz o por los conciertos del músico, la pareja se mantiene en contacto únicamente por videollamadas, según ha confirmado la artista, pues intentan evitar cualquier mala interpretación que podría darse a través de los mensajes escritos. Y no debe ser una mala idea ya que están celebrando 12 años de un feliz y sólido matrimonio donde ambos han querido compartir su dicha a través de las redes sociales con todos sus fanáticos. Con un video de aquel día tan especial en su natal país, Nicole felicitaba a su esposo mientras se confesaba a una mujer con mucha suerte. Y claro, el neozelandés no se quedaba atrás, publicando una foto de ambos acompañada de un tierno mensaje que decía, son 12 años, esta sinérgica alma celestial. Feliz aniversario bebé, te amo mucho. Todo indica que con el propósito de no caer en la rutina, las muestras de cariño y detalles entre los artistas serían otra exitosa fórmula para mantener viva la llama del amor. La manera en la que él la mira mientras posa para los fotógrafos o la forma en la que ella lo besa mientras él está desprevenido. Hace pocos días era la protagonista de la serie Big Little Lies, quien festejaba sus 51 años. Y él, durante un concierto, junto a todos sus fanáticos, entonaba el popular canto. Esta pareja de oro parece compartirlo todo. Se apoyan en cada paso y se acompañan en los compromisos profesionales que les es factible, derrochando amor por donde quiera que vayan. Lo cierto es que disfrutan de cada momento que tienen juntos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?